Descubrí que soy tan parecida a ti Y que el sonido de tu voz me anima, me emociona Descubrí que se hace mucho más de a dos Y que si tú estás junto a mí, el miedo me abandona Después de todo estamos juntas, viendo salir el sol Abro mi corazón a ti, la luz es el más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo sentir que no estoy sola para seguir Abro mi corazón a ti, la luz es el más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo dar más Sube el telón y que comienza a sonar Tu voz y mi voz En una misma canción Abro mi corazón a ti, la luz es el más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo sentir que no estoy sola para seguir Abro mi corazón a ti, la luz es el más fuerte en mí Cuando tú estás, puedo dar más Sube el telón y que comienza a sonar Tu voz y mi voz Tu voz y mi voz